Cuento infantil. No te lo creo. Un día me caí en un hoyo. El hoyo era del tamaño del mundo. ¿Del mundo? No te lo creo. Bueno, en realidad era del tamaño de una casa. ¿De una casa? No te lo creo. Bueno, en realidad era más bien del tamaño de un tinaco. ¿Y qué te pasó? Me quería comer un lobo. ¿Un lobo? No te lo creo. Bueno, en realidad era un perro. ¿Y te quería comer? No te lo creo. Bueno, en realidad quería mi torta. ¿Y se la diste? Claro. ¿Y luego qué pasó? Me salí del hoyo y me fui volando para mi casa. Eso sí te lo creo. No te lo creo. No te lo creo. No te lo creo. ¿Lo ves? Gracias por ver el video.